Llegó el momento que todos esperaban. Durante todo el año, muchas mujeres bonitas compitieron por el título de Miss Dukescopy 2017. Las competidoras están compitiendo por la posibilidad de ganar premios increíbles, totalizando 300.000 francos suizos. Ya tenemos nuestras ganadoras mensuales y la votación está abierta. Vamos a ver la lista de nuestras hermosas finalistas para que decidan quién es su favorita y para qué voten. Más informaciones y fotos de las candidatas se pueden encontrar en la página del concurso Miss Dukescopy. Y no se olviden, ustedes solo tienen 10 días para votar. Cada usuario podrá votar tres veces al día para poder compartir sus votos entre sus tres competidoras favoritas. Esos votos son muy importantes, pues la candidata con mayor número de votos en la votación online recibirá tres votos adicionales en la votación final. Nuestra mis enero es Victoria Capitonova de Rusia. Victoria tiene 22 años y está a punto de recibir su diploma de bachillerato. A ella le gusta leer, bailar y hacer videos. Esta no es la primera vez que Victoria llega a las finales del concurso y su determinación fue muy bien recibida por todos nosotros en la comunidad de Dukescopy. Juliana, también de Rusia, es nuestra Miss Febrero. Ella tiene 23 años y solo decidió inscribirse en la competencia en enero, por lo que ganar el título de Miss Febrero fue un hecho impresionante. Juliana descubrió la competencia hace dos años, pero vaciló en participar por mucho tiempo. Solo podemos decir que estamos muy felices por su decisión. Buena suerte. El título de Miss Marzo fue para Lyona de Ucrania. Lyona tiene 23 años y es gerente de comercio exterior. Sabemos que a ella le gusta mucho leer, también le gusta la naturaleza y los deportes. Ella también es presentadora en YouTube. Sus fotos realmente llamaron la atención de nuestros votantes. Felicidades. Daria de Rusia obtuvo el título de Miss Abril. Una de las tareas más populares de la candidata de 25 años fue su consejo para enfrentar el clima más ameno y menos soleado del otoño. Las fotos de nuestra Miss Abril no dejan dudas sobre su potencial. El título de Miss Mayo fue para Julia de Villarruz. A la finalista de 27 años le gusta leer, correr y hacer aeróbica. Julia es modelo y su estilo impresionante conquistó a muchos fanáticos de la comunidad de Dukascopy. Por otra parte, tenemos a Galina de Rusia, que es nuestra Miss Junio. Ella tiene 30 años y es una profesional de Instagram. Galina tiene una colección de fotos impresionantes en su perfil, posando bellamente, con vestidos y ropa deportiva. Orina de Ucrania es nuestra Miss Julio. Ella tiene 21 años, estudia Derecho y le gusta el surf, tenis, el arte y los viajes. El lema de Orina para la vida es, ame la vida, aproveche el momento. Buena suerte en la competencia. El título de Miss Agosto fue para Katerina de Villarruz. Katia tiene 28 años y sorprendió a la comunidad con su variada gama de fotos profesionales. Esta bella morena habló sobre lo contenta que se puso cuando ganó el título de Miss Agosto y sobre cuánto aprovechó la jornada con los miembros de la comunidad hasta ahora. Juliana de Moscú es nuestra Miss Septiembre. Ella tiene 24 años y conquistó su lugar en la comunidad con sus rasgos faciales impresionantes y su compromiso con cada tarea semanal. Los miembros de la comunidad adoraron todas sus tareas. Gracias por la participación. Y finalmente, el título de Miss Octubre fue para Anna de Rusia. Anna tiene 24 años y estudia economía. Sus intereses incluyen idiomas, snowboard, lectura y deportes. Es necesario destacar que ella como modelo profesional no es ninguna sorpresa que sus fotos hayan impresionado al público. Estas son nuestras candidatas a Miss Duquescopy 2017. Echen un vistazo a la página del concurso para obtener más información y no se olviden de votar. Buena suerte a todas las candidatas y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!